¡Aquí hay otro! ¡Hay que desenterrarlo! ¡Oh! ¡Rescatado! ¡Oh! ¡Violco rojo! ¡Camos! ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¡Esto parece un puño! ¡Ay! ¡Caos! 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 ¡Espera! ¡No parece! ¡Es un puño! ¿Y si lo sacamos? ¡Hay que desenterrarlo! ¡Parece el puño de Hulk! ¡Ya me había tropezado cinco! ¡Cinco veces en la semana con esta cosa! ¡Un robo mexican son! ¡Un robo mexican son! ¡Un robo mexican son! ¿Qué? ¡Una idea! ¡Y si buscamos todos los juguetes que Caos me ha quitado y ha venido a enterrarlos en el patio! ¡Vamos! ¡Esto ya parece un cementerio de juguetes! ¡Cinco! 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 ¡ Y él sigue haciendo el hoyo para enterrarlo. No, no, Caos. Yo le encontré uno rescatado. ¡Vamos por los siguientes! ¡Acá hay uno! ¡Encontré uno de mis luchadores! ¡Son rescatados! ¡Voy a ocupar detector de metales para ver si enterró algo de metal! ¡Prendemos nuestro detector! ¡Funciona a la perfección! La pala la detectó. ¡Suena! ¡Aquí suena! La técnica de Caos es muy buena. ¡Yo sigo! ¿A poco tú quieres continuar? No es que te quiera dejar todo el trabajo. Si no es que eres muy bueno haciendo hoyos. ¡Acabo de ver este otro luchador! ¡Ya llevo dos luchadores! ¡Lo encerro! ¡Yo sigo, Caos! ¡Tú mismo te olvidaste, Caos! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Creo que esto va a ser más difícil que lo que pensé! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! vaya encontrando en la canasta de la ropa, ahí el Kao se le tiene mucho miedo, ni se acercas. Ahora sí, Kaos, el luchador. ¡Ale ganasta! ¡Gonasta! ¡El luchador! ¡Ay, yo me vas a poder robar mis juguetes! ¡Voy a seguir buscando aquí! ¿Cómo se niega a que se entierren mis juguetes? ¡A trabajar, compañero! ¡Tu misión es despejarme toda la tierra! ¡Es mi mini refrigerador! Aquí está. Un vasito, una tacita, el congelador. ¡Chiquitines! Si quieren que haga un 24 horas comiendo miniatura, lleguemos a 30.000 likes, 30.000 likes, 30.000 likes, porque en este mini refrigerador meto lechitas, juguitos y gelatinitas. También tengo una mini cocinetita donde cocino. ¡Al cesto de ropa! ¡Listo, Kaos! ¡A seguir buscando! ¡Acá hay una señal muy fuerte entre 5 a 10! ¡Oh, my God! ¿A qué tengo que buscar? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Mi God Foster! ¡Es en serio, Caos! Este es uno de mis juguetes favoritos. ¿Qué? ¡No trae a Iron Man! ¡Ay, Caos! Ahora tendré que buscar a Iron Man. Bueno, puedes hacerlo. Caos, aquí amablemente nos dejó un pequeño adorno para nuestro detector. ¡Caos! ¿Tú me quitas mis juguetes? ¡Yo te quito los tuyos! ¿A verdad? ¿A verdad? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¡Quieren llorar! ¡Quieren llorar! Aquí me marca 10. Aquí hay algo fuerte. ¡Oh! ¡Aquí se ve algo de metal! ¡Aquí se ve! ¡Oh! ¡Mi guantelete del infinito! ¡Es el guantelete de Iron Man! ¡Como yo lo llamo el Iron Guantelete! ¡Despacio! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bien! ¡Tiene todas las gemas! ¡Qué bueno que Caos no se quedó con una! ¡Segurito hubiera regresado en el tiempo para tener doble o triple o cuátruple escena! ¡Al sexto! ¡Ahorita estamos encontrando puros juguetes de metal! ¡No me imagino cuántos juguetes de plástico debe de haber enterrado! ¡Miren! ¡El osito no suena! ¡Pero no importa porque ese es de Caos! ¡Espera! ¡Aquí sonó! ¡Aquí hay otro! ¡Aquí hay otro! ¡Es una señal de 7! ¡Uy! ¡Ve algo rojo! ¡Es Iron Man! ¡Saque a Iron Man! ¡Contemplen al legendario Iron Man! ¡Se llamaba Iron Man! ¡Caos ya me destampó contra el piso! ¡Es mejor que lo lleve a la canasta! ¿Qué pretendes, perro? ¡A seguir buscando! ¡Jú, jú! ¡Aquí me marca! ¡Me marca señal de 10! ¡No ha salido! ¡Sigue estando enterrado! ¡Chiquitines! ¡Friolín me está ayudando! ¡Uy! ¡Espera! ¡Justo! ¡Friolín! ¡Oh! ¡Uy! ¡Friolín encontró este carrito! ¡Woohoo! ¡Al sexto! ¡Muchas gracias! ¡Friolín! ¡Rikiduki! ¡Oh, qué divertido es! ¡Haciendo mis videos! ¡No voy a entretener! ¡Hizo algo! ¡Rikiduki! ¡Oh, qué divertido es! ¡Jugar con lindos juegos! ¡Qué inventé! ¡En serio! ¡Hasta la campana de mi bicicleta quitaste! ¡Ya se me hizo muy noche! ¡Y no sé cuántos juguetes más hay enterrados en este cementerio de juguetes! ¡El caos quiere que sigamos jugando! ¡El me esconde, yo encuentro! ¿Les parece si hacemos un recuento? ¿El modelo encontrado? ¡Vamos! En primer lugar, encontramos a... ¡Mi campanita de la bicicleta! Después tenemos a... ¡Holk Buster! Y adentro se mete Iron Man. ¡Después refrigeramos nuestras bebidas con el refrigerador! ¡El fortachón de Holk! ¡Después tenemos al carro! ¡Los luchadores! ¡Y por último, el aeroguantelete! ¡Pues bien, chiquitines! Si les ha gustado esta gema del tiempo, darle un super ultra mega poderoso caos travieso y suscribirse al canal de Diki Duki. ¡Caos me encierra mis juguetes y hace un cementerio con ellos! ¡Caos! ¡Esto! ¡Ah! ¡Te atrapé! ¡Adiós! 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 ¡Caos! ¡Ven acá!